¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso, gracias por estar con nosotros. Hace un momento les informaba a usted de un joven que se encontraba desaparecido y a esta hora de la mañana sus familiares nos han informado vía telefónica, se han comunicado aquí a nuestra sala de redacción que él ya está en el hospital, lo encontraron, está salvo, está siendo tratado. El joven Marcelo Tijerina de 14 años de edad ya está con su familia. Gracias, Eddie, porque nos da muchísimo gusto. Nos da mucho gusto y para eso estamos, Jessica, para informarles y para darles estas buenas noticias. Claro, Hugo, y también a su mami y a su familia que realmente se comunicó, a su familia que se comunicó con nosotros. Así que muchísimas gracias por siempre comunicarse aquí en los estudios de Univisión 48. Pero ya está con nosotros todavía. Unos aplausos, por favor, a la gente de nuestra invitada del día de hoy, que la verdad la pasamos muy bien, nuestra querida Sandra Conmiradas de Esperanza, a recordarles nuevamente la página de Internet y el teléfono. La página es miradasdesperanza.org.mx y el teléfono es 956-878-7805. Ahí están los teléfonos abajo. Y bueno, Mónica Porato, ¿me podrías comentar? ¿Hay un porqué acerca de esto? Platícame un poquito. Como no, Hugo. Nosotros en Argentina hemos creado algunos fundamentos sobre los cuales sostenemos que la posibilidad del tenis para invidientes es real, digamos, y que la práctica es posible. Sería complicado transmitirlo en este breve espacio, pero solo decirles que hay un montón de fundamentación teórica. No es solo la intención y la voluntad, sino que este deporte es posible para los niños y los adultos ciegos y disminuidos. Y está sostenido y fundamental. Y un aplauso, por favor, para ustedes que hacen posible todo esto y la fundación que yo sé cuánto has trabajado arduamente por todos esos chiquitos y toda la gente de Reynosa. Así que arriba Reynosa Tamalipas y arriba Sandrita Cerda que siempre hace un buen esfuerzo. Muchísimas gracias. Y ahí usted ya sabe la página para comunicarse, para apoyar este gran evento este próximo viernes. Y mi querida Lupita, muchísimas gracias. Un último tip para todas las damitas bellas. Que siempre se laven la cara y traten de hacerlo diariamente consistente siempre. Así está. Muchas gracias. Y tendremos más de ella, por supuesto, en las próximas semanas. Si usted tiene una pregunta, pues en nuestro Facebook. Oye, hablando de Facebook, hay una guerra ahí con eso del fútbol. ¿A poco no? Oye, ¿a quién le vas? ¿Al América o al Monterrey? ¿A quién le vas en este partido? ¿Al América o al Monterrey? A ver, a ver. Al Monterrey. ¡Esta! Al Monterrey, déjame decirte, pero ellos vienen de azul apoyando al Cruz Azul. La final, rayados, Cruz Azul. Rayados, Cruz Azul. A ver. ¿Te gustaría? Y a ver qué apostamos tú y yo. ¿Apostamos algo? Uy, qué miedo. Pero bueno. Hay saludos, hay saludos. Por favor, a ver. Saludos para ti y para mi persona de parte del señor José Galván de la ciudad de Macalem. Ay, muchos saludos, gracias. Muchas gracias. Saludos por Oquito para una servidora de parte de la familia Meléndez de la ciudad de Hueslaco. Besos hasta Hueslaco. También saludos para ti y para mí de parte de la señora Imelda Misión. Muchas felicidades por el programa y muchas felicidades también por todos ustedes por esta labor que están haciendo de parte de la familia Juárez. Perfecto. Y a mí me encantaría mandarle saludos a esta chica que se pone ya en Facebook, a veces se ponen nombres medios curiosos, medios extraños. Pero dice Cielito Lindo Moreno. Muchos saludos para ti. Muy mexicana. Sí, que le manda saludos a la familia Moreno Ramírez de Veracruz. Arriba Veracruz. Sí, señor. Saludos para Jorge Alfaro. Gracias, Jorjito, por estarnos viendo. A José Rosales también dice que le va a Las Águilas. Ah, muy mal, eh. No, no te creas. Vicky, Vicky Álvarez dice que le va a Los Rayados. Vicky, Vicky. Verónica Godine dice Arriba de la América y también... Armando Soto, ¿verdad? Ay, Armando Soto. Ahí, güey. Le mandamos muchos saluditos a todos. Oye, hay boletos, boletos. Oye, sí. ¿Cómo se lo pueden ganar? Mira, les voy a hacer una pregunta porque ayer mis comadres en Facebook me estaban diciendo unas cuantas cosas de que los boletos... Bueno, voy a solicitar la llamada número ocho, pero espérese antes de que marque, tiene que contestar una pregunta. A ver. Va a contestar muy fácil. En nuestro segmento de ciencia y tecnología con nuestra amiga Patti Rojas hablamos de un artículo muy nuevo. Para los niños. Para los niños. ¿Cómo se llama ese artículo? Si usted me dice cómo se llama y es la llamada número ocho, llamando al teléfono que está en pantalla, usted se lleva los boletos para Marisela. Bueno, yo voy a regalar un ejemplar de nuestro amigo Alberto Trevin, la primera llamada. Y que me diga cómo se llama el libro, con todo gusto se lo vamos a regalar. Perfecto. Y es un libro muy interesante y vamos a tener más libros durante los próximos días para que usted, pues, por supuesto, nos siga acompañando. Así es, Jessica. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Espero que nos acompañen nuevamente. Un gusto. Así es. Y a ustedes les deseamos que tengan la mejor de las mañanas. Comuníquense con nosotros a través de Facebook. Hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana. Vámonos. Un aplauso. Besos. Ponle, ponle, ponle. Hoy dos rosas te compré. Yo no sé si sirven de algo, seis o tarde, ya lo es. Para que nadie las viera, me trataba de esconder. Cuando atendieron conmigo, casrigado y sin comer. No importa si tú me miras, yo me convierto en un real. No importa si tú me miras. Gracias por ver el video.